hola amigos soy Jero 39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar coolreader 3 es un lector de ebooks como vemos aquí tiene una interfaz sencilla pero práctica aquí ya lo tengo instalado y con un ebook en forma de pub que me descargado gratuitamente de una página que ahora veréis que os recomiendo porque tiene títulos actuales y gratis y como veis no es más que esto aquí se abre él admite un montón de formatos todos estos formatos de texto aparte de pub y mob que son los típicos pero luego formato de texto pdf incluso zip comprimidos y luego tiene una especie como de biblioteca que se van acumulando los ebooks que vamos abriendo para luego retomarlo si queremos por lo demás las herramientas son bastante sencillas como podéis observar se puede escoger la fuente la alineación y demás del texto pero tiene las opciones justas para que sea un programa útil sin ser sin ser maravilloso pero es una buena opción para intuitiva y sencilla para leer ebooks como veis si lo ponéis a pantalla completa pues tenéis todo el texto ahí se vaya leyendo perfectamente para pasar de pantalla podemos pasar con esos iconos de él de las flechas pero también con los cursores sobre con el ratón se puede aumentar y disminuir el texto y pocas opciones tiene más es más bien buscar la practicidad pero dentro de la sencillez ahora vamos a ver la instalación y os voy a enseñar aquí reducimos la fuente como veis podemos ponerlo todo lo grande que tiene y a mí me gusta el programa para lo que es su utilidad que es leer libros electrónicos y esta página que encontrado que igual conoceréis pues la verdad es que está muy bien porque tiene títulos aquí se podemos ver los capítulos del libro es muy práctico este programa la página que encontrado está muy bien porque hasta ahora con la barra de menús como veis es flotante se puede cambiar de posición donde queráis es un programa sencillito pero de los que son prácticos que como os decía con calibre cuesta más encontrar libros gratuitos porque nos redirige directamente a páginas de pago pero la página que os voy a comentar tiene un montón de pubs gratis y de última actualidad como ahora veremos estos son los comandos de instalación sudo a la pt repositor y pp a bobans rn de cobre a ver sudo apt que de update sudo apt que de instar cr3 pull reader 3 cr3 lo dejaré en la descripción del vídeo y vamos a abrir otro epub vamos a descargarlo y a verlo y vamos a ver cómo los que vamos leyendo se van acumulando en el directorio que hace las veces de librería pues simplemente meterme en el buscador epub gratis y tras unos intentos encontré esta página todoepub.com porque otras son digamos un truco para hacerte pagar de otra forma o meterte en alguna historia para meter el móvil o pero ésta no está real de aquí nos descargamos los títulos que veis que no son nada desfasados hay títulos actuales y gratuitos sin drm con su portada y todo y tiene muchos títulos todoepub.com os lo recomiendo si os gusta la lectura y utilizáis medios electrónicos pues como veréis los títulos están bien son completamente descargables y leíbles y estamos ahorrándonos un dinero que los libros electrónicos la verdad es que son baratos comparados con los de papel tienen sus ventajas pero estamos pagando por una cosa que ocupa cash y estamos pagando un dinero aquí por ejemplo la famosa trilogía de las sombras de grey que tan famosa se ha hecho pues está gratis ahora la veremos aquí hay un cinco libros sobre dexter la serie del psicópata que me llamó la atención porque no sabía que había salido el libro y como veréis pues lo que quería enseñar un poco los títulos para que veáis que la página está muy bien aquí está la trilogía de grey no vamos a descargar este de prueba yo la verdad es que no pensaba que veis alguna página ah bueno el único inconveniente es que se descargan por torrent inconveniente o ventaja como lo queráis ver porque se descargan a una velocidad de vértigo y encima son poco pesados vais a ver lo que tarda el torrent en descargarse no tarda nada y encima no pesan nada los sepú y puede llevarlo en vuestra tableta o abrirlo con este programa que en ubuntu o como queráis ya está si es que tarda tres segundos en descargarse un e-puff y de esta página que tienen bastantes semillas es una buena página para descargarlos pues vamos a ver si cerramos cubit torrent que se me ha puesto como gestor de torrents por efecto porque es el último que instale y ahora vamos a abrirlo con currea del 3 ahí lo tenemos en formato de pub le damos a abrir y nos lo abre con currea del 3 a falta de otro programa aquí no tengo calibre instalado y reis a la perfección para leerlo con su portada y todo sencillo pero práctico y ahora se nos ya tenemos en la biblioteca personal electrónica tenemos ya dos libros si lo abrimos nos vamos a la opción desde aquí podemos abrir el otro para que veáis que funciona perfectamente y veis aquí ya tenemos el otro en la librería ya tenemos en la colección dos libritos en un momentito pues nada más espero que os guste y resulte práctico un saludo y hasta el próximo vídeo amigos elін y y y a y y y y y Gracias.